Hace más de un año hice un video mostrando como las speedruns de Security Breach son unas de las más rotas que he visto en mi vida, llegando a terminar el juego en menos de 3 minutos. Así que cuando anunciaron el nuevo DLC de Finance at Freddy's Security Breach Ruin, esperaba que fuera un poco más de lo mismo. Pero para mi sorpresa con lo que me encontré fue con una speedrun no solamente más difícil, sino probablemente la más divertida de toda la franquicia. Así que aquí está como terminé Finance at Freddy's Ruin en menos de 40 minutos. En este DLC controlamos a Cassie y nuestra misión es encontrar a Gregory, el protagonista del juego original. Y para eso tendremos que enfrentarnos con los 5 animatrónicos del juego original. Pero como somos speedruners lo vamos a hacer de una forma un poco distinta esta vez. De una vez desde esta primera sección van a ver que voy a evitar moverme corriendo o caminando durante toda la run. En vez de eso voy a moverme dando saltitos y dando pequeñas carreras cada vez que toco el suelo. Esto no es necesariamente más rápido que correr, pero nos ayuda a mantener la estamina y recorrer largas distancias más rápido y sin esperar. También hace que se rompa mi teclado, pero esto no es lo peor que van a ver hoy en ese sentido. En todo caso aquí agarramos la linterna, que gracias a Dios en este juego no toca recargarla, aunque tampoco es que nos vaya a servir de mucho. Dando saltitos atravesamos toda la sección de la tienda de regalos. Incluyendo subir estas escaleras y cruzarnos con este bot de seguridad, que en teoría es el primer scarejump del juego, aunque realmente no me asustó mucho que digamos. Y hacia el final de este pasillo nos vamos a encontrar el walkie-talkie, con el que Gregory nos va a estar hablando durante el resto del juego. En esta zona del elevador subimos las escaleras y después de evitar convertirnos en sándwich de Cassie. Llegamos al primer gran skip del juego. En este momento podemos subirnos a esta baranda y desde aquí saltar a través de la pared fuera del mundo. Y una vez estamos fuera podemos saltar una vez más y caer encima de la alcantarilla. Y al caer de vuelta al mundo nos habremos ahorrado no solamente el hecho de tener que gatear durante la alcantarilla, sino también nuestro primer encuentro con Chica. ¿Chica? ¿Qué pasó a ti? En esta sección ahora lo que tenemos que hacer es dar saltitos alrededor de las cajas hasta llegar a esta herramienta llamada la Fast Grunge. Esta herramienta nos va a servir básicamente para todo en el juego, pero por ahora solamente nos va a servir para hacer este minijuego de las tuberías y abrir un par de puertas. Que por cierto gran parte de esta speedrun va a ser aprendernos todas las tuberías posibles para no perder tanto tiempo haciéndolas y hacerlas lo más rápido posible. Al cruzar la puerta hacemos este pequeño truco para poder bajar las escaleras a la antigua, o sea, literalmente tirarnos hacia el suelo y caer directamente en las alcantarillas. Y después de otra sección de solamente dar saltitos llegamos al final donde de esta tubería va a salir Monty y nos va a empujar hacia el agua y vemos el título del juego Five Nights at Freddy's. Esta primera sección real del juego se llama Monty Golf. Para atravesarlo lo primero que tenemos que hacer es ir a través de estos túneles agachados. Y hacia el final de los túneles nos encontramos con mi personaje favorito de todo el juego. Maskpot nos entrega una máquina de realidad aumentada de Bunny. Y decir que esta máscara está rota es muy poco para lo que realmente hace. De forma resumida la máscara te permite aparecer o desaparecer paredes. Pero lo que los desarrolladores no tuvieron en cuenta es que como puedes moverte mientras que te estás quitando la máscara puedes hacer cosas como esta. En la que básicamente al saltar mientras que te quitas la máscara puedes hacer que una caja spawnee debajo tuyo. Y aunque en esta runa en particular me tomó un poco de trabajo aquí finalmente logro subirme y llegar a este checkpoint en el que puedo salirme del juego y recargar el mundo. Al recargar el mundo se darán cuenta de que me salté no solamente una larga sección de Monty Golf y el primer nodo de seguridad. Sino también una cinemática en la que tenemos que hablar con Gregory. Y en este momento podemos hablar de la siguiente mecánica importante del juego, los nodos de seguridad. Los nodos son básicamente estos objetos aleatorios que podemos encontrar en realidad aumentada y desbloquearlos utilizando la Fast Crunch. Una vez desbloqueas todos los nodos de un área puedes ir a estas cabezas de conejo y haciendo este minijuego de conectar los puntos abrir una puerta a la siguiente sección del juego. Aquí tendremos que repetir el proceso dos veces y al terminar podremos devolvernos pero no sin antes cruzarnos con Monty una vez más y que se aplaste a sí mismo con un montón de cajas. A partir de este punto tenemos que devolvernos a la entrada de Monty Golf, pero como subimos de forma un poco ilegal hay una puerta que no desbloqueamos antes y que tenemos que ingeniárnoslas un poco para poder atravesarla. Aquí es donde utilizamos por primera vez una técnica conocida como los Wet Jumps, que básicamente nos permite saltar y escalar paredes fuera del mundo como en esta caja que nos lleva a esta pared y de la que podemos saltar hacia abajo. Van a haber muchos Wet Jumps de aquí en adelante así que voy a explicar cómo funcionan un poquito después en el video. Una vez cruzamos esta puerta oficialmente estamos fuera de Monty Golf y después de desbloquear una puerta más y hacer otra pequeña sección de nodos llegamos a la zona de la bodega. Esto es solamente otra sección de desbloquear nodos pero quiero aprovechar para explicar otra mecánica que no he mencionado hasta ahora. Si se dan cuenta la mayoría del tiempo no tengo la máscara de realidad aumentada. Y eso es porque en este juego hay un nuevo enemigo que únicamente aparece si tienes la máscara puesta durante mucho tiempo. Y aunque probablemente los fans de Fighters at Freddy's ya le tienen un nombre oficial, yo lo llamo el conejo. El punto es que durante estas secciones de los nodos la idea es usar únicamente la máscara una vez y lo más rápido posible. De lo contrario el conejo va a hacer una pequeña cinemática, va a exponer animatrónicos y va a ser todo un poco más difícil y lento. En todo caso al terminar esta sección nos vamos a dirigir a mi parte favorita tanto de Security Breach como de Ruin, la guardería. O eso es lo que diría de no ser porque en este televisor podemos hacer un webjump y salir del mapa. Pero a diferencia del webjump anterior este sigue una ruta que nos hace rodear toda la guardería. Y para cuando volvemos a entrar al mundo estamos en la salida. Por lo que si nos devolvemos hacia la puerta vamos a activar un checkpoint que va a confundir al juego haciéndolo pensar que ya terminamos todo el capítulo 2. Por lo que ahora podemos reiniciar el juego y comenzar directamente en la parte de los animatrónicos. Esta sección es una de las más difíciles del juego porque cada vez que desactives uno de los nodos un animatrónico al azar va a comenzar a perseguirte. Pero por suerte hace poco se descubrió que utilizando el mismo truco de la máscara que utilizamos en Montygolf podemos acceder a una zona prohibida de esta sección. Al hacernos en esta esquina y volvernos a poner la máscara salimos del mundo y desde aquí podemos saltar al vacío cayendo directamente en el teatro después de desactivar los nodos. Y como esta sección no cargó correctamente inmediatamente después podemos hacer otro truco saltando a la pantalla del cine. Normalmente esta zona nos bajaría por unas ventanillas pero como no están cargadas correctamente lo que tenemos que hacer es ponernos en una posición muy específica y quitarnos la máscara. Y al hacerlo nos vamos a teletransportar a las alcantarillas oficialmente terminando el capítulo 2. Esta siguiente sección básicamente es una cinemática donde vemos lore. Y como hay decenas de youtubers mejores que yo explicando el lore de Five Nights at Freddy's yo solo voy a aprovechar para decirte que te suscribas. Y que si quieres ver esta speedrun sin ningún tipo de cortes ni comentario el link está en la descripción. El episodio 3 consiste en desbloquear 4 nodos que están repartidos a lo largo de todo este mapa. Hay un orden específico en el que se supone que tenemos que desbloquear los nodos pero nosotros vamos a tomar una ruta alternativa. Utilizando la máscara podemos saltar sobre esta baranda y bajar directamente hacia el nodo del final. Que lo desbloqueamos automáticamente porque todavía tenemos el walkie talkie en la mano. Y comenzamos por aquí porque vamos a activar una cinemática en la que vamos a atrapar al conejo en la realidad aumentada. Por lo que podremos hacer el resto del capítulo sin tener que preocuparnos por quitarnos la máscara. Al salir de la cinemática desbloqueamos el otro nodo que está cerca. Y ahora si podemos ir a los que normalmente serían los dos primeros nodos que tenemos que hacer en este capítulo. El primer nodo va a estar al cruzar este puente que bajamos golpeando la cabeza de Monty con una pelota. Y al hacer un salto largo de parkour para llegar hacia esta plataforma. Y para el último nodo vamos a tener que golpear 3 cabezas de Monty para bajar otro puente más. Y con mucha precisión dar un salto para caer en el borde de esta plataforma y poder saltar hasta el cuarto y último nodo. Ahora con todos los nodos desbloqueados tenemos que hacer el mismo viaje de vuelta. Pero aquí cometí un error y por alguna razón se me olvidó correr y morí por primera y única vez en todo lo que queda de speedrun. Una vez estamos de vuelta podemos hacer todo el camino de vuelta hacia el inicio del capítulo. Y en la cabeza de conejo hacer uno de los puzles de conectar líneas. Y tengo que admitir que aunque ya he hecho este mismo puzle más o menos unas 12 veces, por alguna razón siempre se me olvida cómo funciona. En todo caso finalmente logró resolver el puzle y se abre una puerta para el capítulo 4. También esta va a ser la última vez en la que tengamos que hacer una de estas secciones de los nodos. A partir de aquí la speedrun se acelera mucho. En todo caso nos subimos a uno de estos carritos de Monty y estamos listos para comenzar el capítulo 4. El capítulo 4 es la fábrica de Cupcakes. En esta sección normalmente tendríamos que activar 4 máquinas para poder abrir esta ventanilla y bajar a la sección en la que encontramos a Chica. Sin embargo en vez de eso podemos subirnos a la banda transportadora y saltar encima de estos controles. De aquí salir del mundo subiéndonos a esta pared y saltar directamente a la parte de abajo de la fábrica de Cupcakes. Desde este punto al ponernos la máscara podemos hacer un wet jump para subir a esta tubería. Y desde aquí saltar por encima de esta pared para evitar tocar el checkpoint que normalmente activaría a Chica. Como no activamos a Chica esta puerta y toda la parte siguiente del mundo no puede cargarse. Por lo que si cruzamos esta puerta invisible y nos dejamos caer hacia el vacío vamos a tocar un checkpoint y comenzar inmediatamente el inicio del capítulo 5. Yo les dije que a partir de aquí se iba a poner más rápido. Al recargar el mundo después de morir vamos a spawnear en este pasillo. Y esto conecta con lo que creo es la única sección de todo FNAF y Ruin que no hemos podido romper. Esta sección es un cuarto de seguridad hecho completamente en realidad aumentada. Por lo que es imposible quitarnos la máscara y estamos obligados a caminar largos pasillos dando saltitos todo el tiempo. Hacia el final del pasillo vamos a encontrar unas cámaras de seguridad en la que hay un nuevo minijuego. Este juego consiste en revisar las cámaras encontrando figuras en un orden específico. Y una vez encuentras todas las figuras una puerta se va a abrir y te va a llevar al pasillo al siguiente cuarto. Por suerte para nosotros estas figuras siempre están en el mismo orden. Sí, definitivamente no se pusieron muy creativos con el orden en esta sección. En todo caso después de abrir la segunda puerta podemos salir de la sección de realidad aumentada y estamos listos para ir a buscar a Monty. Como ya podemos quitarnos la máscara creo que es bastante obvio que vamos a seguir rompiendo el juego a partir de ahora. Y este siguiente skip es uno de mis favoritos de todo el juego. Al cruzar esta puerta vamos a encontrarnos con unas escaleras. Al bajarlas y ponernos la máscara tenemos que volver a subir a la parte de arriba. Y si nos hacemos en esta esquina y nos quitamos la máscara nos vamos a teletransportar al salón de Monty. No tengo ni la más remota idea de cómo funciona o por qué funciona así pero igual es un truco muy cool de ver. Normalmente en esta sección tendríamos que abrir unas puertas moviéndonos cuidadosamente sobre el agua para evitar que Monty nos agarre bajo el agua y nos coma. Pero al igual que con Chica Monty no nos puede comer si nunca spawnea. Así que usando esta caja de herramientas podemos subirnos a la baranda y saltar directamente a la parte de abajo de las alcantarillas. Y como nunca bajamos por las escaleras nunca tocamos el checkpoint que se supone que tiene que activar a Monty. Por lo que podemos correr tranquilamente bajo el agua y hacer los dos minijuegos para abrir las dos puertas de esta parte. Irónicamente justo después de abrir la segunda puerta Monty spawnea de la nada únicamente para morir electrocutado en esta cinemática. Y con eso oficialmente terminamos el capítulo 5. Con 3 de 5 animatrónicos fuera de nuestro camino ya estamos a más de un 80% de toda la speedrun. Todos los próximos skips van a pasar muy rápido uno detrás de otro. Y todo comienza en Roxy Razers. En esta sección tenemos que utilizar un intercomunicador para guiar a Roxy hacia una posición específica y que rompa una puerta de madera. Pero como para nosotros las puertas literalmente no existen vamos a tomar una ruta alternativa. Y en vez de eso vamos a utilizar estas llantas para escalar hacia estos tubos y subirnos a esta pared. Y después de con mucho cuidado caminar sobre esta pared y una pared de invisible vamos a caer justo al frente de mi scurgeon favorito. El carrito. Y al terminar este puzzle de los tubitos Roxy nos va a intentar matar pensando que somos Gregory. Pero al darse cuenta que somos Cassie nos perdona la vida y sencillamente nos deja ir. Y mientras que eso ocurra estoy spameando R para ponerme la masca y saltarme la animación de caminar lento mientras que hablo con Gregory por el walkie talkie. Nuestra siguiente misión es ir al boliche. Este capítulo es probablemente el que menos me gusta del juego. Hay que conectar 4 nodos de realidad aumentada mientras escapas de estos bichitos que a veces están, a veces se spanean en realidad virtual y nunca sabes realmente de donde van a aparecer. Pero por suerte hay un skip que nos ahorra todo esto pero también es probablemente el más difícil del juego. Detrás de estas bolas de boliche podemos comenzar a hacer un wet jump. Pero para ponerlos un poco más en contexto como funcionan los wet jumps es que tenemos que spamear adelante y saltar en un ritmo muy específico. Un frame más o un frame menos y volvemos a caer hacia el suelo. La diferencia es que este wet jump a diferencia de los anteriores necesita un ritmo mucho más rápido. Por lo que mi teclado se ve literalmente así. Por suerte para mí y para mi teclado esta vez logramos subir bastante rápido esta pared. Y desde queda sencillamente saltar hacia esta plataforma de madera. Y si aquí nos ponemos la máscara de realidad aumentada va a spawnear una alcantarilla que antes no habíamos podido ver. Haciendo un salto de fe saltamos sobre la alcantarilla y al subir activamos esta cinemática que nos va a bajar por este túnel de realidad aumentada. Y así es como en menos de un minuto nos saltamos toda la parte más asquerosa del juego. Definitivamente no quiero lidiar con los Music Man. En todo caso hacia el final del túnel llegamos a la penúltima zona de todo el juego, Phaser Blast. Y después de bajar por la alcantarilla y movernos un poco hacia la derecha para que cargue el mundo estamos listos para otro skip. Y así es, esto es otro Wet Jump. Pero va a ser el último que hagamos en todo el juego. En todo caso el Wet Jump nos permite subir sobre estos rieles y saltar sobre esta plataforma. Y al dejarnos caer con mucho cuidado podemos caer sobre estas paredes de Phaser Blast. Lo cual es exactamente igual que el final de la speedrun normal de Security Bridge. Hacia el final de la baranda podemos volver a caer hacia el mapa y desactivar este nodo sin necesidad de activar a Freddy ni una sola vez. Por lo que oficialmente ya lidiamos con todos los animatrónicos del juego y estamos listos para ir hacia el final. Después de salir de Phaser Blast recibimos una última llamada de Gregory que nos dice que para poder salvarlo necesitamos desactivar el último nodo de seguridad que en este caso es Roxy. Y después de definitivamente la escena más brutal en toda la historia de Five Nights at Freddy's. Todavía no puedo creer que esto esté en el juego. Nos quitamos la máscara por una última vez y tomamos un elevador hacia el fondo de Pixaplex. Después de atravesar un lago y apenas llegamos a las ruinas de una antigua pizzería podemos hacer el último skip del juego. Subiéndonos a esta estructura de aquí podemos salir del mundo y bajar directamente a la parte más baja de las catacumbas. Donde se nos revela que Gregory en realidad era Mimic, un animatrónico intentando escapar. Pero como llegamos a este punto fuera de la speedrun y la idea es hacer lo más rápido posible básicamente no vemos la cinemática, Mimic nunca se activa y toda esa parte de la historia no la vemos para nada. Así que esta última sección del juego es básicamente escapar de Mimic mientras que Gregory, el de verdad esta vez, nos está dando indicaciones por el walkie-talkie. Y hacia el puro final de esta persecución tenemos que hacer el último minijuego de los tubos y apenas lo terminemos habremos terminado Fainas at Freddy's Ruin en exactamente 44 minutos y 30 segundos pero sin tiempos de carga fueron 38 minutos y 20 segundos.